Tengo tantas ilusiones que se me sale el corazón Por fin, ¿eh? Escuchame, ¿qué le pasa a tu vieja? Que me anduvo preguntando ahí en el libro y me agarró. ¿Preguntando qué? No sé, me dijo que estabas rara, que si yo sabía si te pasaba algo. ¿Qué le dijiste? Nada, tranquila, le dije que seguro que estabas mal porque Lupita se fue ahí al sur, no sabías cuando volvía. Ah, estuviste bien. Pero a vos te pasó algo. ¿Eh? ¿Con Rafa? No, 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 no. ¡Vamos, loco! ¡Vamos! ¡Vamos! Un poco, para, para. Sí, sí, sí. Contame. ¿Qué? Contame todo. ¿Qué? Todo. ¿Te dolió? ¡Shh! Claro, callate. Bueno. No. ¿Tuviste miedo? Más o menos. ¿Ah, sí? Al principio, después ya no. Ah, me pasó lo mismo, sí, me acuerdo. ¿Y el pibe bien? Bien, sí, sí, re bien. Mira, porque parecía lourito, ¿viste? Sí, no, pero... Todo tranquilo. No hay nada que ver, me recuido. ¡Vamos! Callate. Sí, bueno, bueno, pero contame, contame más, contame más. ¿Qué querés que te cuente? No, nada de eso. Estuvo perfecto. ¡Qué envidia! ¡Vamos! ¿Cómo qué envidia? Si vos ya... Sí, bueno, bueno, bueno. Sí, obvio, sí. Tengo calle ya, ¿no? Caminada, pero, bueno, no estaba tan compada con el pibe yo. Que yo, aparte, no era tan lindo. ¿Eh? ¿De verdad te digo? ¿Qué me mirás así? Bueno. Bueno, está bien. Eh... Yo nunca tuve con nadie. ¿Qué? Que nunca estuve con nadie. Claro. Uy, qué boluda. ¿Para qué me mentís? Y bueno, no quería ser la última, che. Contame más, dale. Contame vos. Ya estoy listo para comenzar a trabajar. No, no, la empresa todavía no ha comenzado a operar. No, falta... Es cuestión de días, nada más. No. Escúchame. Yo te aseguro que con la venta de las cremas vamos a abrir una compuerta más grande que el canal de Panamá. Sí, sí. Con eso voy a pagar mi deuda, por supuesto. Bueno, tú sabes. Un controller. Pero yo solamente te estoy pidiendo un voto de confianza. ¿Qué necesidad tienes de mandarme a una persona que me controle? Ah, ya, ¿esa persona está trabajando aquí en Argentina? Bueno. Bueno, está bien. Está bien. Sí, quizás me puede ser de utilidad, pero... o... Bueno. Está bien. Sí, será lo que tú digas. Más fuerte, descargue todo, vamos. Ahí está. No se me quede. Es que me falta el aire, doctor. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Lao. Tres veces, como le dije, vamos. No se me quede, Basilio. No se me quede. Basta, doctor. No puedo más. Bueno, hay que seguir. Hay que seguir, Basilio. No, no puedo más, doctor. Me faltan las fuerzas. Laura me está matando, doctor. Esa mujer era mi esperanza. Era la que le otorgaba un sentido a mi existencia. Pero no me lo diga a mí, dígaselo al puchi. De eso no me sirve para nada. Usted no puede cuestionar mis métodos terapéuticos. Lo que necesito es tomar algo, doctor. ¡Ah, lo agarré! Lo agarré. La bebida no es la salida. La bebida lo golpea a usted y es usted el que tiene que golpear. Pero nada, doctor. Usted no entiende nada. La bebida ayuda a mitigar, a calmar, a anestesiar el dolor que siento en el alma. No soporto la realidad, doctor. Todo es un gran no. Que se opone a que yo avance, doctor. No sé qué hacer. Perdí el rumbo, doctor. Estoy desorientado. No sé a dónde ir. Bueno, 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 bueno. Veo que estamos llegando a un punto crucial, al núcleo de sus problemas. Me siento derrotado, doctor. Se puede, Basilio. Usted puede. Sí. Sí. Son 40 pesos. Necesito tomarme un trago. Hola, caridad. ¿Quieres tomarte un juguito? No. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te ha ido? ¿Por qué me preguntas? No sé. No te puedo preguntar. Me ha ido de maravillas. Ah. ¿Tienes problemas con Félix? ¿Con Félix? No. ¿Por qué iba a tener yo problemas con él? Mira, yo no sé, caridad. Tú me vas a disculpar. De verdad, tú puedes hacer con tu vida lo que a ti te dé la gana. De verdad. Pero yo creo que tú estás muy embobada con el mago. Sí. Y bueno, a mí me molesta mucho verte que estás pendiente de un hombre que tú, según tú, es buenísimo. Según tú. Pero en realidad ese hombre lo que ha hecho es hacerte sufrir desde que te conoció. Mira, mi pana, yo no estoy pendiente de nadie. Ni de Félix, ni nada, pana. Además, yo no tengo nada con él, ni lo voy a tener. Entonces, ¿por qué se puso tan molesto cuando supo lo de tu hermano? Ah, bueno, que sé Johnny, que yo estuviera metido en su cabeza y además está me lo nombrando. Él ya tiene otros compromisos. Una mujer. Un hijo. Tiene un hijo. Ay, no te dije nada, ¿ok? Mira, discúlpame, yo no quería molestarte, de verdad. Vale, si yo no estoy así por ti. ¿Y tú quieres hablar de eso? No tiene ningún sentido. No tendrá ningún sentido para ti. Pero para mí sí tiene mucho sentido. Pero esta noche te espero en la cantina porque voy a hacer el show, estrenar un truco nuevo. Necesito hinchada. Por supuesto. Venite, linda. Yo también tengo que cambiar. No tendrá un truco nuevo. 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 Extraño pero ni trataré. ¡Gracias!